¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Vamos a ver si logramos hacer el desafío este rapidito de dos contra dos. A ver si... ya, pero es que todos estos seguro que ya lo han hecho. Vamos a ver si tenemos suerte, a ver si podemos ir rapidito haciéndolo. Así que sería espectacular. A ver si... ya, pero es que todos... ¡Hola, Rodo! ¡Hola, Oscar! Compañerito. Me gusta el príncipe, tío. Voy a poner el príncipe. Tenemos los guardias para parar eso. Montapuerco. Y la valquíria. Me voy a quedar con la valquíria. A ver si tenemos suerte, a ver si tenemos suerte. Apenas lo voy a hacer. Pues perfecto, Rodo. Me viene espectacular. Vale, vamos a poner esto por aquí. A ver si hay suerte. Un venenito sería espectacular, tío. Para esas dos. Voy a tirar la valquíria por aquí. Tío, qué pena no... Tira las flechas, tira las flechas. No miras atrás, no miras atrás. Tira las flechas así. ¿Por qué tienen dos...? No entiendo esto, tío. ¿Por qué los dos tenemos príncipe? No entiendo por qué... No entiendo por qué... Porque si... Yo tengo príncipe, él también. Bueno, puede ser, sí, vale. Pero... Vale, lógico. Si me salió a mí de elección, me salió a mí de contrincante. Muchas gracias, Francis, por mi manera. Vale. Me gustaría ir con Monta, acompañando. No sé si quieres que te ayude. Aunque te aviso, que he sido un poco loco. Pues como yo. No juegas desde... Entonces no, tío. Si no juegas desde hace tres años... Sorry, pero mejor que no, eh. Tira las flechas, tira las flechas. Pero ya. A ver. Voy a tirar yo el Monta por el otro lado. A ver qué surge, a ver qué pasa. Buah, nos tiran todo. Todo el combo. No sé si tirar el príncipe, si no. Ahí vamos a entretener a su príncipe lo máximo posible. Igual en una partida, de buena manera. Lo traerá otra vez. Y nos llevamos... No sé, es suficiente, tío. Van a tirar ellos a mi la... La torre. No. No tiran ellos a mi la torre. Mi Monta Puerco va a llegar. Voy a tirar una y dos. Vale, perfecto. Barra dos. A ti me suena que te tengo, ¿no? Me quiere sonar que a ti te tengo en... Amigos. O te tenía en amigos. Vale. Batalla. Lo he aceptado, creo. Voy a escoger el paquete real. ¿Qué tal? Bolitas de fuego. Y es que hay que parar ese golem del exil, tío. Yo no... Yo lo hubiese escogido, eh. Tengo muchas cosas, tío. Lo he arriesgado, eh. No sé... Al coger cementerio no sé por qué has cogido... El cohete. Caso hubiese sido mejor el veneno, tío. Pero bueno. A ver qué pasa, a ver qué pasa. A ver. Voy a ir con esto desde atrás, con tranquilidad. A ver, a ver, a ver. Si se nos da bien o no se nos da bien ahí. Voy a tirar esto. Y me va a venir perfecto. Tenía que haber tirado... Tenía que haber tirado yo el gigante... El duante gigante. La brujita aguanta. Vale. Perfecto. Un cementerio ahora hubiese entrado bastante fresco. Unos guardias ahí no son buenos. Y si me entrase esto... Buah. Si entrase eso... Hubiese sido culpado. Rodo, culpañero. Eh... ¿Tienes Discord? Nos metemos en Discord. No sé si me estás viendo. Me molaría bastante que me estuvieses viendo todavía. ¿Me invitas tú, Rodo? Batalla. Perfecto. Tronquito normal. Voy a coger el dragón infernal. Voy a coger el globo. Y... La pandillita. Venga. Vamos a ver qué tal sale. A ver qué tal sale esto. Así me gusta. Tienen muchos pan, ¿eh? No sé qué tirar Voy a tirar golem desde atrás No sé qué tirar ahí Son muchos contra Fue a la torre prácticamente John, muchas gracias compañero Tenía que haber metido el globo Pero yo creo que ese combo lo voy a hacer Para el final Muchas gracias Joshua Ni de broma, este ha palizado Ni de broma, tío Gracias Joshua por ese follow y por ese like A ver Una curandera No Una curandera con un globito estaría muy guay Santiago, muchas gracias Buah, chaval, es que ni de broma, tío Tengo que meterle un globo Vamos a meter un globo A ver qué pasa El día de hoy Pues por ahora Depende de cómo me salga esto Golpea, golpea Tío, eso es un tipo Tenía que haber golpeado una vez A ver, no me preocupa Ese mago eléctrico Gracias, Santiago, tu max Hola, depurador ¿Estás en el metro directo? Pues... Ok Abel, muchas gracias Es que tiene mucho daño, tío La brujita La brujita Nos va a fastidiar Los mosquitos Añistosa No No, compi Estoy Estoy con el desafío Depurador ¿Lo decías por algo? A ver si me envía él Imitación Si no le digo yo ahora A ver ¿Me envías invitación? Amigo Rodo Rodolfito Supongo que Me habrá dejado de lado Así de buenas a primeras Vale Le voy a dar A jugar con amigos No está No está Vale Se le habrá caído la conexión o algo Pues habrá tenido que ir Vale Chofa de duendes Zapis Duendes Pandilla Y bruja Viendo lo que ha cogido mi compañero Hay que parar Hay que parar esos Rompemuros Hay que pararlos Me parece a mí Que hay que pararlos Sí Tíralo Tíralo Tienes que tirarlo No Tío Me han tirado Es un cuadrado más a la derecha Joder Me has desperdiciado aquí el Ixil Por un tubo Joder Qué palizón Ya nada más empezar otra vez Tío Está saliendo siempre el golem del Ixil Siempre Tío Siempre el golem del Ixil Todas las partidas No tengo No tengo Si para uno No para el otro Tío Y Se mata Bueno Claro El príncipe es doble En su desafío No es mal que salga Nada Nada Tío Palizón Hay que jugarlo Pero Suena palizón No matamos ni a este Podemos entretenerlos un poco con esto No va a ser de mucho Es que mi compañero ni tira nada Tío Es que ni tiras nada Has liqueado 8 del Ixil Tranquilamente Tío Es que por eso Me pone en muerto Va a jugar esto Porque va a ser desesperante Va a ser desesperante Jugar así tío No No me da para que Me metas ni Ni un golem Tío Muchas gracias Rafa Rapidita A buenas horas No hay ni posibilidad de gente Charcito Muchas gracias Pero como se va así Rafa ¿Quieres jugar? Es que no quiero jugar con Sentiremo tal Porque Pasan estas cosas Dos derrotas Venga Dos derrotas Dos victorias Juergan amigos A ver si mi primo A ver 8-4-0 Buah Nada A ver si me responde Es que no está rodo Tío No está rodo Cabe la mano Vamos con Uno aleatorio Si alguien quiere jugar Que me lo diga Tío Si alguien quiere jugar Que me lo diga Si dale Mierda Justo Y tronquito Venga He escogido He escogido por escoger Ya te digo Gabriel Pues Yo encantado A ver Muchas gracias Carlos Un hielito Un hielito Puede ser clave Si me entra Un hielito Bastante 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 zampao Si El emotivo El modelo gigante Ahí zampando Nos hemos comido bien Me la he jugado Me la he jugado Para ahora esto Nos dieron ellos el barril de esqueletos Así que No creo que se lo coman así de buenas a primeras No llega a torre Me cago en mi madre Qué mala suerte Tío Que el terremoto no ralentiza Hay que matar Hay que matar a esa princesa Tío Hay que quitar a esa princesa De en medio A ver si tenemos suerte Vale Vale Vamos a tratar de desfiler Lo máximo posible Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Suficiente Bien Vamos ahí Dañito Dañito Bien 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 Como hemos mareado ahí La Valkiria Tío Brutal Da igual Da igual Da igual Sería Sería Igualmente Victoria Vale Bueno Le voy a enviar ahora A mi querido Primaco Jugar con amigos Aquí está Ahí me lo ha aceptado Mago Este Argero mágico Príncipe Y guardia Sin duda Porque resistes el golpe del otro Uno Y te golpean un par de veces Entonces Quieras que no Me parece buena elección Los guardias Para Contrarrestar ese caballero oscuro O ese príncipe oscuro Mierda tío A ver Necesito Bueno Mi primo Te ha defendido bien Esa princesa muerta Tirar los cordonantes Sí 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 Perfecto Y muertos No hacía falta Pero bueno Vamos a tratar de Colársela No Joder Qué mala suerte Tío Bueno 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 No está mal Vamos a ir metiendo esto Tenían zapis Ahí están los zapis Necesito mi argero Tíralo Tíralo Primo No 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 los tires Estoy tirando yo El arco mágico Tío No hace falta Me parece a mí Que no hacía falta Vale Guardarán siempre El cazador Para mis estos Yo lo haría Uh Esto Tiene que morir Rapidito Rapidini Ha tirado alguna vez El monta Vale Todo eso muerto Vamos a tratar de matar La princesa Joder De un ataque Lo nos han hecho De un ataque Vale Vamos a tirar Los rompemuros Con esto por detrás Porque Sí Alessandra Quería jugar este desafío Con alguien Y En ello estoy A ver si lo terminamos rápido No nos podemos permitir Que nos vuelvan a A fastidiar Vamos a colarlo Colaros Vale Todo Pues alessandra Pretendo que sea rapidito Tampoco Me voy a enrollar Bueno Vamos a ver Muchas gracias por ese like Compañero Veneno Me voy a coger El arquero mágico Duende lanzador 2 Globo Es que no tienen tampoco Bueno para Parar el globo Entonces Nosotros sí que podríamos Pararlo algo mejor Pero Soy un streamer muy chico Muy pequeño Claro que sí Sobre todo porque No soy constante En un juego ¿Qué escogió? ¿Bárbaros de élite? A ver He tirado el noble Porque tenía Hay que parar De eso Entonces Mortero Primo Morterito Que se Tiene que venir Para aquí el príncipe No se viene Para aquí el príncipe Que cagada Más grande Por mi parte No me fastidies Güey No se como Cogió mortero En vez de Bárbaros de élite La verdad Dijan encima Mi primo vacilón Porque han tirado La lanzafuegos Y nos activó La torre del rey Eso no me gusta De primo No me gusta nada Lo que viene por ahí Vamos a tratar De aguantar Lo máximo El venenito No termina con eso Bueno Hemos defendido Bastante bien El De De esto Se entretiene Con todo El gigante Muere Las bolitas De fuego A mi me pueden Están Super Intra Intra Valoradas Pero se puede Recargar Si tengo El pase Tengo globo No me me tiro Todavía A ver Tengo que meter Tengo que meter El globo Ahora Vamos a meter Un globito Aquí Muchas gracias 69 Jaguar O Jaguar Me impulsa Hacia la torre Aunque me calentiza Y no va a ser suficiente Para tirar torre Vale Si tiro un noble Debería darnos La torrecita Ah Está el minero De mi primo Aquí No me he dado cuenta Del minero De mi primo No El lanzo de ardos Se está pegando Gracias a Liz Vamos ahí Vamos ahí Vamos A mí en Japochino No me escribas Que no me enteras Vamos allá Vamos allá Nos hemos conseguido Remontar Esto siempre me molesta Mucho El lanzo de ardos Siempre me molesta Mucho Ha cogido Príncipe Vamos con esto Hay que coger algo Doble príncipe Llevamos Vamos a llevar Doble príncipe Y tronquito El rayo Se lo ha dado A ellos El rayo Hay que meter Un príncipe Por cada lado Es que empezaron Muy duro Ellos Por eso Se veía perdida Yo si que no domino bien El japochino El japochino El arquerito mágico Menos mal que tenemos eso ahí Puedo tirar esto Y le daño Y le daño Ambas cosas Va bastante bien No me gusta Como caza la perrita Para lo Si para lo primo Tira eso ya Vale 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 Muy buena Y vamos a tanquear Todo eso Con esto Qué pena El venenito Ah el venenito es nuestro Bien 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 Muy buena jugada Qué pena Que no haya muerto Ese caballero Un poquito antes Se ha retirado Uno de ellos No creo que esto Se ha sentado De sencillo No Qué decís vosotros ¿Cómo te puedes unir al clan? Pues enviando petición Sin ningún problema Salimos Maverick Tantalus 2 Ahí ves el tal Haz un clip Si quieres rápido Que yo me tengo Que continuar con esto Me quedan dos Ahí ya estamos Tú Tú le das Me dices Como te llamas Que te acepto yo Que yo puedo Voy a coger el noble El montapuerco El rayo Muy caro Estoy yendo muy caro Y el cazador Para defender bien Tanto el gigante Como el minero Como el mega esbirro No, yo voy con esto No vamos a gastar Todo el elixir ya de primeras Joder, que rabia Le tiro un ratito No se pongan tantos Les tiro un ratito Le paro así Porque si no No iba a poder pararle Hola Carlos Tíralo Tíralo Joder primo Lo tiras todo Mi primo se ha puesto nervioso Tío Si no hay comprensibles Le paro yo con esto Y tú con la valquiria Primo 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 Ah, si me gusta Si es que Con las alas No puedo tío Carlos Estoy muy entretenido Como para decir eso Vale Justo le está dando Tenías que tirarlo Cazador Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a entretener esto No es suficiente Pero Bastante bien Bastante bien Bastante bien Dentro de lo que sabe Bastante bien Quizá Tenía que haber ahorrado A ese phantas más real Lo reconozco Vale No me gusta esto Tío Tengo que ciclar No me gusta esto Vale Algo paramos Voy a tirar esto así Porque Si no Nos va Nos va a molestar Muchísimo Esa princesa Tengo que tirar un monte Para asegurarnos Torre Pero Pero Eso No tenía No tenía Oh Que tengo radio Ya No Tírate Uff Uff Sobre la cocina Estaba pensando En el daño Que hace La bola de fuego Tío Y mi rayo Ya visteis Que no se tiraba Vamos allá Mira Se está jugando El tito wifi Estará grabando vídeo Uff Me estará escribiendo Al límite Me estará escribiendo Cuántas te quedan Y le digo Esta Una A ver si Tal Mi nombre en el juego Es Gabriel Vale Pues te lo acepto Ya no me deja Si no pago Gemas Si ganamos Ganamos la partida Gracias Alex Que ha hecho Supercell Ganamos la partida ¿Verdad? Ganamos la partida Ah Porque lo terminaste Vale Vale Él ya lo ganó Necesito a alguien Hola Santi Vallejo Vale Ehhh Vale Pues me la Juego Portal A ver si quiere No El tito wifi No le voy a molestar Estará grabando vídeo Ehhh No hay No estáis ninguno Este todavía no ha pedido Partida rápida Venga Carlos Muchas gracias Tío Vamos con máquina voladora Vamos con pandilla Vamos con estos Y vamos con cohete A ver si soy capaz de meter un cohete Cuando vengan el El cazador y el príncipe detrás Porque si no Me da a mi que voy a estar fastidiado Empezamos mal Empezamos bastante mal Me parece a mi Tengo que tirar los estos Porque si no el príncipe Nos va a hacer La del tuerto Tengo que tirar el golem de hielo Para entretener a eso Si aún encima Logra tanquear un poquito Tíralo 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 El arquero Tío Uff Que buena Que buena princesa Esa Tío Vale No es del todo bueno Ese Ese mini P.E.K.K.K.A. Se entretiene Y el que es muy bueno Es el Es este El mega El mega Svirt Nos fastidia El venenito El mini P.E.K.K.A. Hay que tirar algo Cañón con ruedas ¿Será suficiente? Sí Es suficiente Vale Vamos a tirar esto Para que se entretengan un poco Porque si no El arquero mágico es muy bueno Que ayuda bastante Vale Último minuto No han tirado golem Quizá porque Vale ¿Puedo meter cementerio Por el otro lado? No No, no, no No me da Vamos a tirar esto Bastante dañito Vamos a tirar La jaula Del forzudo Aquí bien pegadita Para que dañe Cuanto antes Al Este Buah Es que me de bravo a 10 Está buena La más salada Ahora pretendo acerclarlo Con un cementerio Improvisado Bueno Pues pagamos Venga Venga Hay que renovar Eh Pues Kuro Sí que te acepto Vamos con esto Kuro Tú eres Andrés Me gustan las elecciones Que hemos hecho Hola al pui Dalas al pui Me gustan las elecciones Que hemos hecho Para pararles Las que le hemos dado Las que les hemos dado A ver A ver A ver si tenemos suerte Kuro Vamos allá Peaky Blinders Ojito Voy a tirar el cogeo Este típico De un par de Toquecitos Tira globo 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 por el otro lado Globo Globito No mierda Justo tiro No me lo puedo creer No tires el globo ahora A defender A defender No tires eso Tío Tira los guardias Me voy a defender bien Yo tiro esto Mierda Que mala coordinación Tío Que mala suerte Tío Que mala coordinación Que mal Tenías que haber presionado tú Con el globo Por el otro lado No tengo nada bueno Tira los guardias Porque no tengo nada bueno Tira en torre Tío Tira en torre Joder Macho Que rabia Que mi primo A ver Lo bueno es que va La bruja No tires Si ves que está El El Versugo Vale Torre tirada Porque no tocan eso Vale Vamos a tirar esto Y vamos a tirar esto Y si puedo, esto, nooo, al final se movieron los espíritus, tío, por quien rabia, acabo de dar eso, y se me movió ahí, el dedo se me movió, me puse nervioso, o lo que se vea, un toquecito del blue glow, no ganamos, no esta ganada, con el minero podemos pokear lo suficiente, 1, 2, bolita de fuego, tenemos que ciflar la bolita de fuego, y ganada, vale, 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 pues con esto nos llevamos el desafío, al final más tiempo de lo que esperaba, 40 minutos, entre entretenimiento y demás, conseguido, perfecto. Pues nada chicos, hasta aquí, por hoy, así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos, os espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis. Chau. 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 Chau.